Sigamos aprendiendo con dato fresco. ¡Qué bueno tenerte aquí! Prepárate para contestar 30 preguntas de primaria. Tendrás 5 segundos, pero puedes poner pausa. No olvides suscribirte al canal. Comencemos. ¿Con qué trabaja un odontólogo? Con los dientes. ¿Qué determina la línea del ecuador? Los hemisferios. ¿Cómo se llama el océano que rodea Australia? Océano Índico. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 206 huesos. ¿Cómo se llaman las crías de los conejos? 206 huesos. Gazapos. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón humano? Tiene cuatro. ¿De dónde sale el aceite de oliva? De las aceitunas. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? El cobre. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? El mosquito. ¿Cuál es la estrella más cercana al planeta Tierra? El sol. ¿Qué idioma se habla en Australia? Inglés. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Tiene cien. ¿Qué es un triceratops? Es un dinosaurio. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El fémur. ¿Dónde se encuentra el hueso radio? En el brazo. ¿Cómo se llama el estudio de los hongos? Micología. ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? Cinco. ¿Qué órgano del cuerpo consume más energía? El cerebro. ¿Cuáles son los colores secundarios? Verde, naranja y morado. ¿Cuántos agujeros tiene una flauta dulce? Tiene ocho agujeros. ¿Qué instrumento de laboratorio es este? Mortero. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la retina? ¿En los ojos? ¿Cuántas narices tiene una babosa? Tienen cuatro. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. ¿Cuántos años tiene un siglo? Tiene cien años. ¿Por dónde absorben agua las plantas? ¿Por las raíces? ¿Cuántos océanos existen? Cinco. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Londres. ¿Cuántos meses tienen veintiocho días? Todos los meses tienen veintiocho días. ¡Qué divertido es jugar contigo! Selecciona un video y sigamos jugando. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Cuál es la capital de Inglaterra? ¿Cuál es la capital de Inglaterra?